No sé si voy a regresar temprano. Pero igual, mi amor, ahí te voy a dejar la comida. Solo la calentabas porque yo voy a ir en la tarde a una reunión, entonces... Ah, entonces, bueno, como te digo, no sé a qué hora voy a regresar porque a veces el jefe hace reuniones y así de improviso, pero por algo, no sé si te... Vaya, pero igual, de todas formas, la comida ahí te va a quedar, ¿no? Está bien, entonces ya me voy porque se me hace cara. Con cuidado, mam. Mi amor, ya regresa, ¿sí? Cuñada. ¿Qué? ¿Qué hace aquí? Ya mucho se veía tardado por hacerlo. ¿Qué cosa? No, discúlpenme, yo me confundí, creí que era mi... No se preocupe, no. Mi esposa, entonces, este... Le pido una disculpa, yo... No, no, no tiene por qué preocuparse, no pasa nada. Ojalá ahí se siga equivocando. Tome asiento, me imagino que no va a tardar más. Hola. Hola. Me confundí. Así como a usted le pasó la vez pasada, pues... Me confundí un poco. Sí, pero... Le voy a pedir de que aquí no lo andeciendo, trate de no equivocarse. ¿Y por qué? Porque estamos en un lugar público. Bueno, es que sí, en parte tiene razón, porque aquí es frente a la calle, peligroso. Sí, o sea... Pero no sé si podríamos vernos otro día, no sé, más privado. No sé. La verdad, usted está bien guapo y me gustaría. No, gracias, este, y usted igual está bien guapa, pero no sé si a usted le gustaría, no sé, que nos vieramos un poco más en privado. Sí, puede ser en casa. Porque igual ahorita estoy esperando a mis amigos y... Y por mi hermana, no se preocupe, que no, como se va a enterar. Pues sí, eso esperamos, pero como le digo, aquí no, no... Entonces seguimos hablando después y planeamos bien la cena. Sí, está bien. Ahí, nos vemos. Adiós. Mi amor, te tardaste. Sí. Y a dónde fuiste? ¿Y a dónde fuiste? ¿Y a dónde fuiste? ¿Y a dónde fuiste? Sí, ahí se... Me iba molestando con los bichos, pero igual... ¿Y a qué andas aquí? ¿Y a eso? ¿Por qué andas manchado? Ah, este... El labial que vos andabas cuando me fui, pues por eso que los bichos estaban molestando y yo no entendía. Sí, que... Pero yo no me... Sí, cuando nos abrazamos y... No sé, bueno, me imagino que ha de ver, por equivocación, ha de haber dejado esto aquí. Pero los bichos me estuvieron molestando, que... Ah, porque celosa que soy y no sé. Pero mi amor, yo no me... Ahora no me he echado la... Sí, mi amor, no te acordas. Ah, seguro que como tenés tantas cosas que hacer aquí, no te acordas. Me voy a entrar a bañar y... Y ya te... Entonces sí te dijo la señora que te lo va a estar rentando. Sí, yo le pregunté, a ver, que me dio la seguridad, me dijo que sí. ¿Por qué ha matado? Y ya le cancelé este mes. Al menos ahora ya tenemos un lugar donde podemos estar juntos, privados. Sí, más privadones. O sea, porque... Yo la verdad, afuera siento mucha inseguridad. No, yo igual, igual estaría en otros lugares. Y en cambio yo acá, aparte que está un poco bien retirado. Eso sí. La señora casi ni nos conoce. Y bueno, yo la verdad es que no la paso bien. No creo que se le vaya a salir decir algo así frente a los demás. Pero igual la señora es bien reservada. Y la verdad es que yo estos días sí me he sentido bien estando con vos. Bueno, pues saberte que nos la pasamos bien. Y tu mujer no sospecha de algo, ¿no? Y es ella. Y es ella. Hola. Hola, mi amor. ¿Qué? ¿Dónde vas? Aquí ando con Julián estoy. Y pero... Ya te tardaste. ¿Qué haces tanto? No, aquí estábamos viendo una película, pero... Pero ya casi está terminando y ya voy a llegar. Bueno, apurate porque ya es tarde y me asustó porque... Siempre venís temprano y últimamente te está tardando de más tiempo. Sí, yo sé, este, pero como te digo, ya va... Ya está terminando, ya me voy a ir. ¿Querés que lleve algo para comer o...? No sé, ahí mira, si te ve algo. Va, va, está bien, entonces, este, me voy ya y me esperas en la casa. Te tenés que ir. Sí, este, bueno, mejor nos vamos porque... Sí, bueno, ya. Hola. Hola. Estaba abierto entre... Sí, no hay problema. ¿Y lo que hay? No estaba por una reunión alta. No sé... O sea que está solo, se va a tardar. Sí, me imagino porque esa reunión es que siempre hacen de amigas. ¿Y si pasamos al cuarto? Sí, cómo no. Creo que tenemos un poco de tiempo. ¿Qué está pasando aquí? Nada, mi amor. Nada, mi amor. Y esto, los dos solos en mi cuarto. ¿Pero qué? Solamente le estaba ayudando a... No pasa nada, mi amor. No me toqué. Desde hace día yo venía notando algo entre ustedes que pasaba algo. Y la mancha en su camisa, tus saliditas y regresaba tarde que dije donde tus amigos. No, no, mi amor. No, mi amor, pero o sea, yo te lo pude explicar. Mira, de vos me lo pude esperar porque, pues, son hombre y... Pero, mi amor. Pero de vos, siendo mi propia hermana. ¿Cómo me pudiste haber hecho esto? Y la verdad es que yo me largo de esta casa y si quieres quedarte con este hombre, ojalá que no te haga lo mismo. No, no, claro que no. Mi amor. Bueno, entonces, este... No, sabes que él sí tiene razón. No sé en qué momento pude hacerle esto a mi hermana. ¿Cómo así? Si ya estamos aquí, ya se fue y ya se enteró. No, cállate.